En efecto compañeros, esta tarde en el Hospital San Isidro, la diputada Ariana Vanegas ha hecho entrega de los acuerdos de permanencia a médicos y enfermeras que han estado luchando en la línea contra el COVID-19. Veamos y escuchemos a continuación lo que manifiesta la diputada Vanegas, al igual que una de las personas beneficiadas con estos acuerdos permanentes. Contenta, de verdad que desde el Congreso ha sido una enorme lucha desde que comenzó la pandemia. Vivimos momentos difíciles y estos son hombres y mujeres valientes que han estado al frente, atendiendo al pueblo, atendiendo a aquellas personas que más necesitan. Y de verdad que hoy nos sentimos orgullosos como coloneños, como parte de la familia Salud, porque sabemos que con gran ilusión hoy ha recibido su nombramiento permanente. Hoy este personal ha recibido su plaza gracias a ese decreto en el Congreso Nacional, en el que estableció que todo aquel personal que estaba luchando en contra del coronavirus, atendiendo a los pacientes de escasos recursos en ese momento tan difícil cuando pasábamos por momentos complicados donde se perdieron muchas vidas. Ahí estuvo esta familia Salud al pie de la bandera con mucho entusiasmo, con mucho compromiso, con esa vocación de servicio que siempre les caracteriza a médicos, enfermeras, personal de salud. Ha sido un enorme reto y hoy se merecen lo que han recibido, se merecen su plaza. Muy agradecida, muy agradecida con la doctora Arianna Melisa Banegas, porque gracias a sus buenos oficios y a su buena gestión, allá en Tegucigalpa logramos nuestros acuerdos. Yo tengo 17 años laborando en este hospital y imagínese hasta qué tiempo, a mis 52 años, venir a lograr una permanencia. Es digno de agradecerle a ella, a Juan Orlando, a la ministra y a las autoridades de aquí del hospital y a todos los veedores que estuvieron, que me anotaron para que yo pudiera lograr mi permanencia. ¿Perdieron en algún momento la esperanza de lograr la permanencia, alianza? Pues fíjese que cuando a mí Arianna me dijo, tené confianza que vas a tener tu plaza, yo tuve esa confianza primeramente en Dios y después en ella y aquí está mi acuerdo. Estamos organizados a nivel nacional y gracias a ello, al PSM que se aprobó en primera instancia, que era para todos aquellos que estaban enfrente de la pandemia, para Código Verde Plus, se aprobó un decreto para darle plaza, pero viendo la organización, el CITRAMED y otras organizaciones, viendo que había la necesidad de compañeros que han estado por 15, 10, 20 años en el sistema de salud, se merecían estas plazas y es así como hemos luchado con la organización y con la parte del gobierno, se sentó nuestra Junta Directiva Central y demás organizaciones, que preside nuestro compañero Miguel Ángel Mejía y doña Irma, que está en representación también, se sentó con el gobierno y decidieron que en base a la antigüedad y en base al buen desempeño en sus funciones, que han venido laburando muchas compañeras enfermeras, muchos compañeros licenciados y personal administrativo, pues en base a eso se dieran las plazas y es un logro, tanto para nuestros compañeros que hoy están recibiendo, 19 compañeros que hoy están recibiendo su nombramiento de plaza permanente. Y con este contacto desde el departamento de Colón, yo vuelvo a estudios principales, informó Asael Rodríguez.